La Gran Enfermedad Pensé en la corrupción, dando una solución Brindando la mano, poniendo el corazón Luchando con amor, sintiéndose Ecuador Regresa tu mirada, avanzaré Regresa tu mirada, avanzaré En Nazaret se vive con amor En Nazaret se vive con pasión Es la alegría de un niño que un día En el corazón de la nación En Nazaret se vive con amor En Nazaret se vive con pasión Es la alegría de un niño que un día En el corazón de la nación Regresa tu mirada, avanzaré Regresa tu mirada, avanzaré Esciende bien tus manos y mira el cielo Y mira a los ángeles y a pastores sobre el suelo Y mira a los ángeles y a pastores sobre el suelo Regresa tu mirada, avanzaré Regresa tu mirada, avanzaré Quiero andar por el mundo con libertad Quiero ser un niño que sueña por mañana y por un par Quiero a mi familia unidad Quiero a mi familia unidad, gritando siempre, libertad Quiero a mi Ecuador entero, luchando siempre por la verdad Regresa tu mirada, avanzaré 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 Regresa tu mirada, avanzaré